Yes, I got my injection, so I lost my reflection, you're my only hope Hola bonitas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackie, espero que todas se encuentren super bien En esta ocasión les traigo mi canasta de diciembre, este mes tan precioso que a mi este mes me encanta Bueno, además de septiembre, me encanta mucho este mes porque es la navidad, me encantan las luces, los arbolitos Todas las cosas navideñas a mi me encantan, estoy muy emocionada por mostrarles la canastita de maquillaje que estaré utilizando este mes Y bonitas también, quiero dejarles por acá una fotito de una bonita que me envió su fotografía por Instagram Que ella también está haciendo las canastitas mensuales Y aquí les voy a dejar una fotito para que puedan mirar su foto de ella y las cositas que ella está utilizando este mes Y también para que puedan seguirla en Instagram, para que vean sus fotitos y todo eso Así que aquí les dejo, está preciosa su canastita y me alegra tanto que varios de ustedes estén utilizando más sus cosméticos Para que así no se les arruine o tan siquiera para sacarles provecho Voy a ir súper súper rápido, una porque ya me tengo que ir Y dos porque mi niña ya casi está como enojadita así que no quiero que escuchen sus gritos Voy a comenzar con las paletas que estoy muy muy emocionada Ya saben que he estado comprando bastantes cositas nuevas y las quiero poner en práctica, utilizarlas y darles uso La primera que voy a estar utilizando es esta de Anastasia que ya pueden ver, ya la manché toda Porque ya saben, pasa Esta de Anastasia que es la Selfmade, tiene colores muy bonitos La siguiente que voy a estar utilizando es esta de The Balm Cosmetics Y esta es, tiene colores así súper súper preciosos Y hoy utilicé este que se llama Sten Offish Y es el que traigo acá y me encantó, se mira muy muy precioso Pigmentan los colores súper bien y el paquete está de muerte lenta diría Angie Otra paletita que voy a estar utilizando es esta de Kat Von D que se llama Monarch Eyeshadow No sé, los nombres de Kat Von D son como medio raros Monarch, algo así, Monarch Y el empaque también está precioso Y tiene estos colores Hoy utilicé este en lo que fue acá Y oh my god, está súper precioso Es fácil de difuminar Lo único que noté que sí es un poquito como polvoroso Tienes que ser bien, bien, bien gently Para ponértelo, para agarrar para que no haga mucho, mucho polvo Pero sí, es muy muy bonita La siguiente que voy a estar utilizando es esta Que es la de Chufa Es la que viene en 3, no sé cómo se llama Aquí les voy a dejar el nombre porque no me acuerdo muy bien Y trae este rubor, mire todo negro a las manos Trae este rubor precioso Y estas sombritas que también se me hacen muy bonitas Como para nochebuena, no sé Colores muy muy preciosos, básicos Ay me encantan los colores así, me encantan La que voy a estar utilizando Voy a ir agarrando lo que encuentre Este, porque les digo que estoy un poco a la prisa hoy Voy a estar utilizando esta máscara de Maybelline Que es la Lash Sensational Que esa ya la han visto utilizar Ya la han visto que la saco por acá La siguiente que voy a estar utilizando Es esta prebase de rostro De la marca Dr. Brand Que es una de mis favoritas Me gusta bastante Y la voy a estar dando uso Porque ya casi no tiene Así que me la quiero acabar este mes Otra máscara que voy a estar utilizando Es esta y es la Lash Blush Volume De Covergirl Que en verdad esta máscara Yo no la cambio por nada Porque es una de mis favoritas Y siempre la compro Una prebase que voy a estar utilizando Es esta de Too Faced Insurance Que es la Glitter Glue Que supuestamente se puede utilizar Como prebase para las sombras Y también puede ser una glue Para glitter y cositas así Yo quiero utilizar este glitter Hacer un maquillaje así bien bonito Pero no tengo glitter para los ojos Quiero que me digan ustedes Si se puede utilizar el glitter Para las uñas Este voy a estar utilizando este Voy a ver si No sé Díganme si se puede usar Si no se puede usar Para ir a comprar Aunque sea unos 2-3 colores Así de glitter bonitos Y si utilizar este también De correctores Voy a estar utilizando 3 Y voy a estar utilizando Este de Maybelline Que es el Fit Me Que si me gusta Pero no es como que Wow mi favorito Voy a estar utilizando Este de MAC Que es el Pro Longwear Y por supuesto El de NARS Que es el Radiante Concealer De NARS Que es el Radiante Concealer Y me encantan estos Para fechas especiales Ocasiones especiales Bueno más que nada Estos dos son como Mis favoritos Para ocasión especial Así que por eso Los agarré Y este lo agarré Para ponérmelo Cuando voy a trabajar Algo así Voy a estar utilizando Este trío De Becca Cosmetics Que es el En colaboración Con la muchacha Jacqueline Hill O Jacqueline Hill Y tiene 3 Hermosos Este es un blush Este es un iluminador En dorado Y este es un iluminador Como en verla Verla así Este Estoy utilizando Este bronceador De E.L.F. Que no sé La verdad es Es en el Sun Kiss Y lo voy a estar utilizando Porque también Para el trabajo Me gusta como Nada más pasarme una brocha Para broncearme el rostro Y listo Ya me voy Voy a estar utilizando Esta de Wet n Wild Que este creo Que lo utilicé hace poco Pero no le saqué Tanto provecho Así que dije Le voy a dar uso otra vez De bases de maquillaje Voy a estar utilizando Mis favoritas Y es que yo siempre Utilizo estas bases Porque para ocasiones especiales Ya saben Que es la de NARS Que es la Ay no sé Luminous Weightless Foundation Y esta Que me encantó Que es la Super Bare Skin De Maybelline Yo no sé Pero a mí Me encanta esta foundation De la drugstore Esta es como Una de mis favoritas Por el momento No he encontrado otra Tal vez cuando me termine La de L'Oreal Voy a comprarme La famosísima De L'Oreal La nueva Pero de lo contrario No voy a gastar dinero En más bases Y de polvos Voy a estar utilizando Dos translúcidos Este que es El Setting Powder Que es en un color Este Makeup Setting Spray De Urban Decay Estaba utilizando Estaba utilizando El de NYX Y de Labiales Estos tres Estaba utilizando Estaba utilizando Estaba utilizando es el 04 que se llama Aria, otro que es de NYX que este es en un color así como nude y este es así y este me gusta como para delinearme los labios así no me salga cuando me aplique uno de esos y este que es de Starlux que este es en un color Guilty Pleasure y este es un gloss con color y se me hace muy muy bonito, este me gusta mucho como para ir al trabajo este otro que es de Lori and Barry, este se me hace súper súper bonito este color anoche me lo puse y me encantó bastante, es un color súper precioso este otro que es de esta marca que se llama Jean Eye, estos me vinieron en la bolsita de Lip Obsession no me acuerdo muy bien y es este como rosadito así bien precioso también me encantó así que les voy a dar uso este mes, voy a estar utilizando este de Kathleen D que es así como en plumita así súper bonito, ahora me hice el delineado con este y la verdad que sí me gustó el otro que voy a estar utilizando es este el otro que voy a estar utilizando es este que es de Smashbox y en un color café y bueno bonitas, tuve que cortar porque tuve que salir y apenas regresé de nuevo así que voy a seguir con la canastita los últimos productos que les quedé de mostrar fueron los lápices que voy a estar utilizando voy a estar también utilizando esta masquera de Tarte y también voy a estar utilizando este color como café de Milani este es un color como bronce muy bonito también voy a estar utilizando este de L'Oreal que es en un color verde este otro que es de Urban Decay que es el 24x7 Glide On y es este en el color Vice el último voy a estar utilizando este otro delineador y este es en un color gris de Jordana y este pigmentito como en un color así verde militar y este pigmento Glitter de NYX en color azul y estos son los productos que estoy utilizando este mes de Diciembre para Navidad y para Año Nuevo así que espero que les haya gustado mucho este video si fue así regalarme un like suscribirse ahí abajito y no olviden que tengo Facebook, Instagram y Snapchat abajito les dejo los links por si ustedes gustan ir a visitarme así que las dejo, las quiero un montón si tú es Camilita y nos miramos hasta la próxima bye 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 Gracias por ver el video.